Arrancan los competidores de la segunda competencia de la tarde, la partida es un poco mala para el 2, Candy Crushen se queda en la última colocación. Salta rápidamente Mustang Cat con Miguel Ángel Vázquez a tomar la punta, ataca South Sea, viene a presionarlo por la parte externa del Calablanca y trata de desplazarlo. En el tercero por fuera Resident, en el cuarto por la baranda aparece Benefactor, en el quinto está el caballo Powerful Alley, mientras que el 2 Candy Crushen está en la última colocación. Mustang Cat vuelve a la punta, se queda en el segundo muy contenido South Sea con Berrios, en el tercero aparece Benefactor por la parte interna, en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. Resident está en el cuarto lugar, en el quinto intenta movilizarse el 1 Powerful Alley, mientras que el 2 Candy Crushen está último, pero del primero al último es casamiento, unos 5 cuerpos. Dominando Mustang Cat sigue la presión por el centro de South Sea que está solamente a cabeza, en el tercero Benefactor, en el cuarto muy exigido aparece el caballo Resident, en el quinto viene pasando el caballo Candy Crushen, mientras que el 1 Powerful Alley se ha quedado en la última colocación, 45-4 el parcial para la B de Milla. South Sea por fuera, Mustang Cat por dentro, cabeza a cabeza, Benefactor está en el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Par, es la segunda de la tarde. Mustang Cat por dentro, se resiste, sigue South Sea presionando por la parte central de la cancha, Mustang Cat por la parte interna, reacciona y vuelve a tomar la punta. South Sea queda en el segundo, en el tercero Benefactor, se defiende Mustang Cat con Miguel Ángel Vázquez en el segundo South Sea, pero se escapa el Saino, el de Peter Walder con Miguel Ángel Vázquez en una gran carrera, ganó Mustang Cat número 4. Segundo Benefactor, tercero South Sea, cuarto Candy Crushen, quinto para Resident, último para el ejemplar número 1 Powerful Alley.